¿Por qué le recuperé el celular al pizero? Porque yo mismo he laburado de todo, incluso en pizzerías. Y a mí me han afanado celulares. Donde tenía mi vida política, mi vida jurídica. O sea, cosas que estaba disputando, mi vida artística. Laburo, laburo y derechos. Y te roban todo. Entonces, como... No me gusta que otros padezcan lo que me hicieron a mí. Me comporto diferente. Esa es... Esa es la cuestión, mi amigo. Afanar a laburantes es de lumpen. Por eso es que no comprendí nunca cómo montaron toda una red de gente que me persigue y me afana mientras yo laburo y milito, ¿no? Mientras yo hago comunicación artística, planto posición cultural, política. La verdad que no se comprende, ¿no? Ese pacto entre derechas e izquierdas en mi contra no se entendió nunca. Pero vemos a lo que condujo, ¿no?